Música Bocando ruedito mayo, cantando yo de silencio Se vuelve calmo, que rayo, cuando muy triste me siento Se vuelve el alma quebrado, cuando muy triste me siento Por el caso de tu río, no puedo encontrar la calma En mi bravillo, en mi puerta, quiero mi alma En mi bravillo, en mi puerta, se lo voy a dar Querido, es volver a verte, te quiero tanto El alma de aquella, con sentimiento a mi canto Y peciendo a los que me traiga en una flor, la mirada Cuando solo te recuerdo, me siento a llorar mi pena Se levanta el mar río, tríndeme, sienta la arena Y se levanta el mar río, tríndeme, sienta la arena Y se devuelve el guía, sintiendo tú, me camina A mi pierna, el ll испajero, tríndeme, sienta la arena Y se levanta el mar río, tríndeme, sienta la arena Que brindan, sienta la arena Yo quiero ajago, salte, tríndeme, sienta la arena Y se levanta el mar río, tríndeme, sienta la arena Y que el viento se despega en una concha de valor